Hey hola que tal youtubers, aquí es Baroismic23 Por y para ustedes traiéndoles un nuevo video chicos Como ya lo leyeron en el titulo Vamos a hacer el unboxing de la GoPro Hero 4 Silver Ok, así que bueno No los hago esperar más, vamos con el unboxing Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno chicos espero que les haya gustado mucho el unboxing Y pues ayer en la transmisión en video Platicamos sobre estas cámaras Les dije algunas especificaciones Pero bueno ahorita es tomar esto más en profundidad Esta es la GoPro Hero 4 Silver Ya salió la Hero 5 Pero está muy cara Apenas pude comprar esta La Black graba en 4K a 30 cuadros Esta no graba en 4K Graba en 4K a 15 cuadros Esa no es una buena calidad No muy buena La Black pues no ofrece la pantalla táctil que tenemos aquí atrás Tiene la pantalla táctil aquí atrás Bueno eso es una Es una completa maravilla Puedes ver lo que estás grabando Igual este La autonomía de la batería es buena Aquí te dice de hecho cuánto tiempo te queda No sé si alcancen a ver Yo supongo que tal vez no Pero bueno ahí dice Ah no si Dice una hora y cinco Más o menos me queda grabando Tengo cero clips Y arriba me dice A cuánto estoy grabando 1080 a 60 cuadros Y pues bueno Si es video o no Puedes controlar esto Porque estas cámaras se conectan por wifi A tu celular Entonces descargar la aplicación de GoPro Y puedes ver lo que grabas Este Tus documentos que ya grabaste Y también puedes acceder a las Este ¿Cómo se llaman? A los settings A los ajustes Este de aquí Para no tener que estarlo moviendo acá Pero de todas maneras es muy fácil Es lo que es la pantalla Sí Ahí está Entonces ya tienes acceso a la pantalla Y aquí están todos los menús Aquí están todos los Este Los settings Si estás grabando video A qué tanta resolución Lo estás grabando Los cuadros Demás Todo es muy fácil De hecho Esto es muy intuitivo Y a pesar de que esté en inglés Es muy muy intuitivo De hecho Sales por aquí Le haces así Y aquí tienes más modos de grabación Tienes el burst mode Es la ráfaga Video Cámara Los settings Bueno las Este Es que No me gusta decirlo en inglés Pero bueno Se me olvida en español Este Los ajustes Visualizar tu contenido Bueno 12 megapíxeles de grabación Para fotografía Lo cual está muy bueno La apague La GoPro Hero 5 Posee un estabilizador de imagen óptico Pero Se me hacía Más cara De por sí Este está cara A pesar de que salió hace algún tiempo Pero pues sí está cara Pero hablando de precio-beneficio Chicos la neta Si te vas a comprar algo Y quieres calidad No hay más Hay que invertirle De hecho o sea Yo pensé que esta La 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 SJ4000 Me iba a dar buenos resultados Pero no me convencieron para nada Los resultados Y ya Dije Wey Invertí en esta Pero pues lo hubiera guardado Para invertir en esta Pero pues Así son las cosas chicos Este Inviertes en algo que piensas que te va a servir Pero Lamentablemente no O no como tú quieres Porque de hecho sí sirve y todo Pero pues no como yo quise Este El lente está súper padre Porque el lente está totalmente curvo Así como la cabeza del micrófono Así Este Sobresale de esto aquí Pero bueno Ese Ese nos da el ángulo de Superview Que es un ángulo así Gigantesco de visión Pero bueno También tenemos de inconveniente Que entre más grande esté el ángulo de visión Más se va a ver redondeado Lo cual Pues al final se ve como un óvalo En vez de que se vea cuadrado Pero Es para el fijao Es para el fijao la neta 12 megapíxeles de cámara Graba hasta en 4K 15 cuadros por segundo Las grabaciones importantes Bueno A como grabo Se los voy a estar dejando Por aquí más o menos Y bueno Ya vieron en el unboxing Todo lo que trae Bueno la cámara La batería Este Trae dos tapas Para la carcasa Trae dos tapas Una que tiene tapado esto Y otra que no tiene tapado esto Para poder acceder al Al touch De hecho se la cambié Esta es la que no tiene tapado aquí Como ven Puedo meter el dedo Porque Si tengo la cámara ahí Puedo acceder al touch Y hay otra que Pues está totalmente Sellada Y la podemos meter Bajo el agua Este Trae algunos accesorios Como ya lo vieron En el unboxing Y pues bueno Es la Hero 4 Silver Aquí trae tres botones Uno aquí arriba Otro aquí Y otro acá Estos son los ajustes Para aprender Y para seleccionar Pero en si Los tres botones Este Te llevan a través De los menús Tiene una pequeña pantallita Aquí como lo pueden ver Donde te dice Que estás grabando Cuantos clips llevas Y eso Posee algunos leds Yo le desactivé La luz del led Este Me incomodaba tantito Porque cuando grabas Está parpadeando Y eso no me agrada mucho Entonces se lo quité Pero bueno Es totalmente a tu gusto Lo puedes configurar En los settings Aquí le quitas la tapita Una tapita que trae al lado Y bueno Tiene Aquí lo cargas Tiene salida HDMI Y pues bueno La tarjeta La S De la micro S De la que bueno Es de clase 10 De clase 10 para arriba Porque como estas cámaras Graban en 2K Y en 4K Necesitas una clase U3 Para que te grabe A la máxima resolución Yo tengo una clase 10 Pero pues para lo que la voy a usar Pues no No es tan necesario Tiene muy buena calidad En el día Obviamente Porque de eso se tratan Las cámaras pequeñas De los sensores pequeños Se tratan de captar luz Este Y pues bueno En el día obviamente Vas a tener una gran Gran resolución En la noche también Tiene muy buena resolución En poca luz también Pero bueno Ahorita les voy a poner Una pequeña grabación Con esta cámara Para que ustedes Más o menos vean Este Pues que tal Que tal graba la chingadera Así que Se los dejo justo aquí Ok chicos Bueno Esta es la pequeña grabación Este con la GoPro Hero 4 Este es totalmente Mi brazo Está totalmente estirado Este es más o menos Como ustedes lo verían Si lo estuviera grabando Con mi iPod Con mi iPhone Este es más o menos Como ustedes lo verían aquí Pero este es mi brazo Totalmente estirado Y la GoPro Pues tiene muy muy buen Ángulo de visión Yo creo que alcanzará A ver todo mi cuarto También es muy buena Cuando se trata de enfoques Este Una ranita Enfoques Enfoque Enfoca cosas que está Pues cerca del lente Lejos del lente Ahorita me dice Que estoy grabando A 1080p 60 cuadros por segundo Este Eso No sé Cómo renderizarlo Para que ustedes Lo vean A esa calidad No sé si se vaya A poder ver A esa calidad Pero créanme Que la calidad Es sumamente impecable Se ve chido Se ve bien Y ahorita Quiero hacer una prueba Apagando la luz Vamos a ver Obviamente A esta cámara Se le mete Algo de ruido No es tanto Como el iPod Pero si se le mete Algo de ruido Pero pues esta es Una situación De poca luz Con luz artificial Para que ustedes Más o menos Chequen Que tal se ve Que tanto ruido Tiene Aquí La luz que me den La cara Pero bueno Este Aquí ya casi No hay luz Ustedes más o menos Chequenlo chicos Realmente la cámara En el día y en la noche Tiene muy muy buena calidad O sea Con el ángulo de visión Yo creo que es suficiente Es muchísimo La calidad de los micrófonos También chequenla Pues bueno Yo pienso que la verdad Es una muy buena cámara Es una inversión fuerte Si lo es Pero yo creo que Pues cumple Con su cometido Pero bueno Vamos a continuar Con este video chicos Vamos a continuar Con el unboxing Y el pequeño review Así que Vamos Pues bueno amigos Yo creo que más cosas Por decir Ya no se pueden Ya no se pueden decir Más cosas Que ustedes no sepa Ya de tantos reviews Esta cámara salió Creo que me parece Que en el 2014 Y aún así Se sigue vendiendo muchísimo Este Pues no es por nada O sea Si es una inversión Cara realmente Pero es Este Bastante buena Yo creo que es más La calidad Que el precio Porque realmente Te cumple Y te da la calidad Que tú esperas Entonces Esta es la nueva cámara Chicos Esta es la GoPro Hero 4 Silver La cámara Que nos va a estar acompañando Muy buen rato Conozco a varios youtubers Que tienen esta cámara Y la tienen pues Durante Varios años Dos, tres años Y la cámara Le sigue rindiendo Igual Tengo mis dudas Como les comenté ayer Tengo mis dudas Sobre si Comprar otra pila o no Yo creo que si la voy a comprar Este Porque una hora Se me hace buena autonomía Pero que tal Si llega un día Donde necesito grabar mucho Y pues Donde carajo La cargo en la calle Así que yo creo que Voy a comprar otra pila Pero bueno Pues aquí la tenemos chicos La cámara Que nos va a estar acompañando De aquí en adelante Hasta que compremos Pues más cámaras Que yo creo que eso Era por lo menos Hace unos tres años Porque esta cámara Pues le voy a tratar De sacar el máximo Provecho que se puede Pero pues bueno chicos Si tienes alguna duda Algún comentario Algo que me quieras agregar Ya sabes que para eso Está la sección de los comentarios Espero que les haya gustado Mucho este unboxing Cuídense mucho Y si bueno Quieren Otros videos Comparaciones Con todas mis cámaras Más cosas sobre esta cámara Déjenme en los comentarios Chicos ya saben Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Cuídense mucho Bye